en 30 días con nuestra supercarbana caracito pues este fin de semana hemos vuelto a coger la caracito y hemos venido al camping las medas aquí en el start it como es un puente de tres días porque el lunes es fiesta en cataluña que es la diada del día 11 pues como fiesta pues hemos aprovechado y venimos aquí al camping las medas a pasar estos tres días vale entonces ya nos hemos instalado con esta supercarbana caracito mirar que estamos aquí en el camping las medas vale recordar que tiene una super piscina piscina cubierta el bar restaurante unas parcelas espectaculares que ahora veréis tenemos también zona deportiva pista de tenis parque infantil es un camping que está abierto todo el año espectacular vale tiene una escuela propia de buceo entonces bueno este fin de semana nuestro objetivo también es mostraros las actividades y todo lo que puedes hacer aquí en la zona del start it que hay mucho el tema sostenible además también van a poner un coche de alquiler de estos eléctricos para por si te alojas en el camping y vas en autocaravana o quieres moverte pero por el start it podrás alquilar en breve ya un coche eléctrico esto es una pasada y aparte han puesto placas solares bueno ya veréis que todo el tema de sostenibilidad pues es una cosa que están apostando muy fuerte esta es la tercera vez que venimos aquí al camping las medas entonces recordar los que nos seguís que en el canal de youtube nuestro de camping review e instagram tenéis millones muchísimos vídeos reviews shorts de todo entonces este fin de semana nos vamos a centrar en enseñaros las actividades y cosas que se pueden visitar alrededor de aquí de la zona del camping las medas en el start it vale porque alquilaremos bicis veréis que podemos ir bueno ya lo veréis vale os enseñamos un poco la parcela en la que nos hemos alojado todas las parcelas tienen evidentemente pues electricidad y agua también propia en la parcela o sea hay unos postes repartidos por toda la zona de parcelas que todas tienen agua entonces a veces está un poco separado veis en nuestro caso tenemos el poste de agua que está allí pero veis tienes dos grifos no entonces tienes agua en la parcela porque ponerse una manguera y si no vas allí puedes recoger agua no pues esta es la parcela en la que nos estamos alojando que mirar qué grande tenemos la caracito hemos puesto la carpa el toldo voy a comer y luego esta tarde cogeremos las bicis para enseñaros lo que os comentaba no de actividades de hacer aquí alrededor del camping las medas que podemos visitar lo que es la bola del ter que es la desembocadora del río ter que ya veis que es espectacular o sea hay unas zonas de paraje natural brutal el bloque de sanitarios lo tenemos aquí al lado veis la parcela pam 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 y aquí el bloque de sanitarios ya que está nada a 20 metros luego os llegaremos también el restaurante que nos han dicho que tiene una carta ahora muy especial que uno está haciendo un foco muy fuerte también en el restaurante para recordaros los espectaculares que son los sanitarios de aquí del camping las medas os los volvemos a enseñar que tenéis un reel y un short en el canal de youtube y en instagram nuestro de camping review pero bueno os lo volvemos a enseñar para que veáis la calidad que nos es brutal de mirar que mármol que luminosidad los sanitarios por dentro que calidad y que diseño es una pasada con las paredes así de cristal veis este mármol azul y la zona de los niños también que chula recordad que sigue vigente el reto de camping review que la primera persona que nos localice este fin de semana en el camping las medas tiene un regalo seguro y os avanzo que vamos a estar en la feria del caravani si si vamos a estar con varios campings que nos acompañarán que los vamos a anunciar ya la semana que viene nos acompañará también mundo campista pero tenemos un stand propio en la feria del caravani estar atentos porque pronto publicaremos también unos sorteos de entrada es bueno ya lo veréis y no me olvidado del resumen de la vuelta a francia en 30 días en caracito a ver si la semana que viene tengo tiempo porque esta semana al estar 30 días fuera de ruta que sabéis tenía una de trabajo acumulado entonces bueno espero la semana que viene a publicar como un resumen así como decía tipo spot con las mejores imágenes y un vídeo también explicando un poco los kilómetros y todo pero bueno eso ya lo iré publicando poco a poco